Ancelotti, buenas tardes. Sí, acá de Radio Las Aparastrosa para el séptimo capítulo de FIFA o Star.co. San Marino, la otra pasión. ¿Qué te pareció, San Marino? ¿Lo estuviste viendo en el último partido? Estás jugando en la eliminatoria. Está ahí. Estás jugando bien. ¿Te gustó el peladito Andiselva? ¿Qué jugador te gusta? ¿Eh? San Marino, a nivel me encantan a mí. Lástima que son tan fiesteros, andan todos los días en cabarul en cabarul, lo más el argentino. Nacionalizado a la chanchita, le gusta mucho el escabio. Bueno, pero por ahí, un poco de suerte. El pelado Andiselva anda muy bien. Chimozini, también el arquero, muy bien. Pero San Marino, si se propone, creo que va a estar bien. Pero bueno, le gusta mucho la jugada. Sobre todo el pelado Andiselva, que tiene una peladita hermosa. ¿Cómo me gusta el pelado? Me exito. Bienvenido, gente, a San Marino, la otra pasión. Capítulo 7. Y recién lo acaban de escuchar a Carlo Ancelotti sobre el furor que está haciendo San Marino en toda Europa y el mundo futbolístico. Y bueno, ya estamos en el capítulo número 7. Antes de llegar a jugar el partido contra Ucrania, que nos toca ahora, tuvimos un empate con Kyrgyzstan en un amistoso 1-1. Y una pérdida categórica contra Italia. 4-0 en el estadio olímpico. Pasado estos dos amistosos, ya estamos en septiembre del 2013. Y nos tenemos que enfrentar con Ucrania, que viene quinta con 7 puntos. Si gana, se pone a 10. Se puede poner cerca. Montenegro se acercó a los puestos de repechaje con 9 puntos. Tenemos que ir a la fría para Kiev. Vamos a ver el equipo cómo está. 4-4-2 diamante. Muchas bajas. Vamos a poner a Sibeli. Vamos a poner a Cervelini. 4 puntos diferencias en el total y un MB que puede andar un poquito mejor. Vamos a probar. Después Sibeli puede llegar a entrar en el segundo tiempo para pegar un chancletazo como lo hizo contra Montenegro. Y ya estamos preparados para jugar en la cubetera de Kiev. Se viene Ucrania-San Marino. San Marino-Ucrania. Camiseta amarilla para Ucrania. Camiseta blanca para San Marino. Nos adentramos al juego clasificatorio en la cubetera de Kiev. Entrada de los equipos Ucrania-San Marino. Clasificación para la Copa del Mundo. Capítulo número 7. San Marino a la otra pasión. No se olviden de tuitear con el hashtag San Marino a la otra pasión y dejar un comentario a favor de esta selección que está haciendo estragos en la catedral del fútbol mundial. Himno de Ucrania que se la va a jugar. El todo por el todo. San Marino que está haciendo historia. Andy Selva, Simonsini. El equipo plagado de jugadores semiprofesionales. Quiere dar el batacazo y clasificar a la Copa del Mundo de Brasil 2014. 14. Vemos en la tabla de posiciones. Inglaterra con 14. San Marino con 11. Montenegro 9. Polonia 8. Sierra Mondavia con 2. Ucrania 4-2-3-1. San Marino con el 4-4-2. Ese partido y la ilusión de San Marino que se renueva fecha tras fecha para llegar a la Copa del Mundo. Vamos a ver qué pasa en la cubetera de Kev. Partido complicado. Pero San Marino siempre quiere... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien que le ha hecho la chanchita! ¡Ahí la chanchita! ¡Ahí la chanchita! ¡Ay! Bueno, como estaba diciendo que San Marino quiere pegar de entrada cuando está fresquito porque después se empieza a poner complicado cuando se empiezan a quedar sin piernas. Son todos robotitos que ni se pueden llegar a mover. Pasado el tiempo. ¡Wapa! Igual San Marino no le caería mal. Un empate. En esta visita a Kev. Cancha repleta. ¡Ahí! ¡Fachisteo el jugador burroqueniano! Sale Valentini del fondo para El Laval y El Laval y para Bonut. ¡Uy! ¡Para Bolini! ¡Bolini! ¡Toca para Palacito! Y ahí ya se fue la chanchita. ¡La pidió la chanchita! ¡Andy Selva! ¡Andy Selva que se la quedó mirando! ¡Aprieta Andy Selva! ¡Pelota para San Marino! ¡Aprieta San Marino! ¡Quieres llegar! ¡Abrir el marcador para quedarse tranquilito! Abre el marcador Y después trata de ver como hace Para poder mantener el resultado Pero Ucrania va a buscar la victoria Se está viendo un partido sucio Los primeros 10 minutos La robó, la robó Rinaldi Y la chanchita Y está, chanchita Tapa el arquero, no Ay, chanchita lo tuviste el primero Chanchita tuviste el primero Tapa el arquero Y ahora si viene la contra de Ucrania Piedes ahí, pero no Ahí la pelota se va a largar No llega Nazarenko Tuve el primero San Marino Y los pies de la chanchita No le pudo pegar más fuerte De lo que le dio Avisó San Marino Con Oplianca otra vez Nazarenko, Tokka Ucrania Se equivoca, pelota para San Marino Empieza a haber una presión Del equipo ucraniano Que no puede entender como Este equipo San Marínense Que ante perdidas por 20 goles Ahora le está haciendo fuerza A las mayores Potencias futbolísticas De Europa Se ha quedado con el balón No, no se queda atrás Y sale a comerle los talones Mueve la pelota bien Ucrania Se está acercando Oh, y Simonsini Siempre para apagar el incendio El bombero de San Marino Ay, chanchita estuviste cerca Tuviste gol, chanchita Como se te escapó Hoy no dormís, chanchita Hoy no dormís, chanchita Quedó Brandy Selva Está dormido El equipo San Marínense Empezó a dominar Ucrania Copac Que no lo mande Que no lo mande Que no lo mande Que no lo mande Simonsini Ay, Simonsini Agarró Lo de sorpresa Y sale rápido Para la chanchita Que la chanchita aplica su velocidad La chanchita aplica su velocidad Su café veloz Y se va la chanchita Se va la chanchita Y se va a quedar sin pierna Se está quedando sin pierna La chanchita Y se quedó sin pierna No puede más Sale Ucrania de contra Se va solo Se va solo Se va solo Toca atrás Ahí para Simonsini Llega Simonsini Ay, no Llega Kornel Para Ucrania Peligrosísimo Tiene poco juego aéreo San Marino Uy, la abrió Sorprende Ucrania Con un terrible pelotazo Casi más Abre el marcador Sale rápido San Marino de contra La vio Rinaldi Ay, Marani Lo quisiste Marani Te quiero matar ¿Por qué no seguiste corriendo? Estaba a la contra De San Marino Vitalioli no entra en juego Es todo Ucrania ahora Ah, cerra Bolini Bien Bolini Sale para la chanchita Marani, Marani Lo vio Lo vio Andy Selva Lo vio Andy Selva Corre, corre Andy Corre, corre, corre Corre, corre, corre Y la tiene Ay, casi más Robo Andy Selva Estuvo cerca San Marino Robó, presionó Ahí está La tiene Ah, la tiene Vitalioli Vitalioli No, Vitalioli Como te equivocaste ¿Qué quisiste hacer? Apura San Marino Saque de Arco Saque de Arco Se equivocó Tiro de esquina Va a llegar a correr al poste más cercano Se mueve Levanta la manito Lo mandó Y está Andy Selva Si llega a ganar ¿Qué va a ganar? Sale Ucrania Pelotazo largo Bolini Bien Bolini Y a ver Y a ver Si sorprende Ay Andy Selva Vamos Andy Sale Ah Apura Timoshu Guarda 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 No No Uy 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 Ay Que bien Que la tocaste Bolini Justo sale Con de la valle Balassi No Balassi Boludo Boludo Timoshu La levantó Valentina Saque Si quiere ganar Marani para Vittagini No me lo cortes A ver No me lo cortes A ver A ver A ver A ver No me lo cortes No me lo podes cortar Ahora Hijo de mil A ver No falta el gol Ha terminado La primera parte Sin goles Primera parte San Marino 0 a 0 Tuvo La de Rinaldi Y ahí la tienen Saca Viene el arquero Abajo Y tuvo un par Ucrania Pero si Cortó Rápidamente Centros Y pelotazos Largos Que preocupaban A la línea De San Marino Vamos a ver Los marcadores De medio tiempo Lo que tiene que ver Con el grupo H Inglaterra Le gana A Moldavia Polonia Le gana Montenegro Se nos acerca Polonia Con esta victoria Y Inglaterra Se nos escapa Si sigue este resultado De 0 a 0 En la cubetera De Kev El repechaje Comienza Segundo tiempo No es Pobre técnica Es que no tienen técnica Vale Con lo cliente Cómo meten La bala Sele San Marino En la selva Vamos San Marino Vamos Que no decaiga No puede controlar El bala Vita yoli Que viene el creador Vamos 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 Pelota para San Marino Vita yoli Vos tenés que estar Adelante Vita yoli Hoy lo comen Andy Selva Empieza a tomar Protagonismo Ucrania Dentro de la cancha Ahí se viene Ucrania Agarrate Catalina Avivende Cavallo Sale con Valentini Valentini Ay no Sacala Que quema No Sacala Ay tapos Simons Sini Le da vida A San Marino Ya viene Valentini Valentini Abre Toca Vita yoli Vamos Vita yoli Agregador La pala Glagador La pisa Glagador Pone el cuerpo Pero está mal Está lento Glagador Lo molestan Pierde la pelota No toca para más Abre Palazzi Vamos San Marino Vamos Chanchita Chanchita Magia Chanchita Le quedaste Sin piernas Ya está San Marino Sin piernas No puede agarrar Guarda No hagas Corner Que te conozco Haces cagada Ya a esta hora San Marino Lo aprieta No tiene piernas Se le complica Pero tiene el control Del balón Se hizo dueño Del balón Y del territorio La pierde Maraní Y Ucrania Sabe que si juega El pelotazo Lo puede complicar A San Marino Deseate Vita Ioli Vita Ioli Pon el cuerpo Pon el cuerpo Vita Pon el cuerpo Vita Pon el cuerpo Vita Ay Vita Uy pero se equivoco Ahí la tiene Andy Selva Ay Andy Ay Andy Mira que te tiro De la espalda Masa Ay Masa Que hijos de puta No salí como el orto Ay no Que salí como el orto No No se lo tirés Lo va Cervelini Uy se ve en Ucrania Agarrate el orto Uff Pelota afuera Sale San Marino Pon la banda Vamos a meter Vamos a meter Los cambios Va a entrar Vamos a sacar a Cervelini Ya me hincho Vamos a ponerlo A Sibeli El salvador De Montenegro Y lo vamos a poner a Rosti Está fresquito Y lo vamos a sacar a Marani Y lo vamos a sacar a Masa Van a entrar al Gasperon Tres cambios Al estilo Basketboliste A ver si San Marino Puede cambiar El sentido de este partido Trabadísimo Con Ucrania El peor de los riesgos Es no arriesgarse Arriesga ahora Tres cambios Tres jugadores De nuevo A la cancha Y a ver si Ay si casi más Te complicas De la valla Y la puta Que te vale Sale por la pala Si Clarito Que Ay que duro Que está esto Dios mío Uy 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 Que es ese loco Que pasó corriendo ahí No Entra el jugador Y pisate cada una Uy menos mal Con Ucrania Se viene jugando Para abajo Uy el pelotazo Que mete el arquero Ay volvió al arco Boludo Volvió al arco Ay Simonsini Como zaf Ay como Como zafamos Simonsini Te estaba puteando ya Uy 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 La conferencia Dígalo Uy como están jugando El pelotazo Salí Simonsini Estaba jugando Simonsini Adelantado Como el ibero Ya El arquero Sanmarinense Se está viniendo Con toda Ucrania Ay Quero Simonsini Salmanino Pero tampoco Tiene pase No tiene piernas No Tiene nada Que bien Simonsini El bombero De este equipo Que paga el incendio La chanchita Desdibujado Andy Selva Desdibujado Es todo Ucrania Se complican Las aspiraciones Mundialistas De Sanmarino Con este resultado Ya directamente A base de repechaje Pero Quizás 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 Llega Rosti Rosti sería No llega Uy Uy Se rompió Rinaldi También Es una enfermería Sanmarino Y se viene El pelotazo Para De Vic Simonsini Saca la manguera Y apaga el incendio Otra vez Sale Condela Valle Para Valentini La enfermería De Sanmarino Están todos Rotos Los jugadores Encima Que no tienen piernas Ya se están lesionando Sibeli Trata De imponerse Pero Pelota Para Ucrania Se va a terminar Esto Por el momento Cero a cero Pero A ver si queda La última Para Sanmarino Se viene la última Para Sanmarino Y se escapa Vitayoli Gladiador Por el cuerpo Gladiador Los camisetillan Y sigue Gladiador Sigue Gladiador Sigue Gladiador Ay Gladiador Uy si Para Gasperoni Ay Gasperoni Te diste vuelta Que te paso Gasperoni Pasá A chanchita Para Palazzi 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 Metela Palazzi Metela Palazzi Está Gladiador Está Gladiador Gladiador Lo tuvo en el final Lo tuvo en el final Sanmarino Lo tuvo en el final Vitayoli El Gladiador Armó la jugada Descargó Después volvió al centro Y la pelota Arrosó El ángulo Derecho Del arco Ucraniano Pero de nada Esto sirvió Ucrania Y Sanmarino Se agarraron en cero Capítulo Número 7 Fecha Número 7 Se sigue Lamentando El equipo Sanmarinense La ocasión Más Clara De Rinaldi Después Tuvo la suya Ucrania Simonsini Se encargó De apagar Todos los incendios Ucrania Y Sanmarino Empataron 0 a 0 Vamos a ver Los resultados Del grupo H Nos vendría bien Un empate De Polonia O de Inglaterra Pero nada Rotunda Victoria de Inglaterra 4 a 0 Moldavia 4 a 1 Polonia Montenegro Lo pasa Montenegro Queda con 11 puntos Polonia Uno menos Que Sanmarino Que queda con 12 Se reubican Las posiciones Inglaterra 17 Sanmarino 12 Polonia 11 Montenegro Con 9 Montenegro Con un partido Más Ucrania 8 Moldavia Cierra Con 2 Sigue Sanmarino Ahora La ventaja Es más Chica La brecha Se hizo más corta Sanmarino Le lleva un punto A Polonia Y se tienen que Volver a encontrar En la próxima fecha No sé Pero en fechas próximas Seguro Gente Esto fue Capítulo 7 Ucrania Sanmarino Nos vemos En un próximo capítulo De Sanmarino La Otra Pasión No se olviden De comentar No se olviden De compartirlo Y de Tweetear Con el hashtag Sanmarino La Otra Pasión Nos vemos En un nuevo capítulo Chau